¡Hey! Muy buenas a todos, aquí estamos de nuevo en 7 Days to Die Y en el anterior episodio construimos esta pedazo torre Pusimos estos fardos de heno ¿Fardos de heno? ¿Vale? Y además de esto construimos este puente ¿Veis la clase que tiene? Pero tuvimos un problema Y es que... no hay zombies ¿Vale? Es algo muy muy preocupante Podríamos mirar... es que en opciones Solo está Video Audio Controllers Que evidentemente no es nada de esto Y de vídeo... Pues tampoco creo que sea esto No he cambiado nada Podríamos ponerlo en predeterminado, por ejemplo No sé qué podría tener esto que ver Pero es lo único que he cambiado ¿Por qué se ve tan mal ahora? Se ve muy mal de repente Se ve como muy mal de repente, ¿no? Bueno, así mejor Vale, pues... Aparte de los zombies que no sé dónde están Ya aparecerán, supongo Sí, supongo que ya aparecerán Pues aparte de esto... Tenemos un problema Y es que... Bueno, aparte de que tenemos un problema Hay que quitar la escalera esta Vamos a quitar esa escalera Y os cuento Hay un problema Y es que tenemos la escasez La escasez Del hierro ¿Vale? No tenemos hierro Tenemos 142 Que eso Y nada Es lo mismo Así que tenemos que... Que ir a por hierro Primero vamos a quitar esto de aquí ¿Vale? Por favor Ahora Primero vamos a quitar esto de aquí Que yo creo que es necesario Porque es peligroso que esto esté aquí Y tengo el hacha en este botón Y no lo había visto Vale Vamos a ir quitando Y después iremos a casa Y haremos una mina Coño Vale, ahora Haremos una mina Y buscaremos hierro Y iremos fundiendo A medida que vayamos haciendo Básicamente necesitamos muchísimo, muchísimo hierro No podemos estar en la escasez del hierro Tenemos que vencer esta escasez La escasez No lo voy a decir bien en todo el episodio Así que no os preocupéis Estaréis pensando ¿Lo voy a decir bien? No, no No lo voy a decir bien Así que... No paséis pena Necesito subir Necesito subir ¿Ahí? Sí ¡Ah! ¡No! 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 Se nos ha destruido el puente La escalera era Lo que aguantaba el puto puente No me lo puedo creer No me lo puedo creer Mira que lo he pensado, ¿eh? Pero dicho no ¿Cómo va a ser posible? Nada Pues sí La escalera aguantaba el puente Y el puente es la cosa más cara Que existe en este puto juego No me lo puedo creer No me lo puedo creer Pues nada Habrá Habrá que hacer otro puente No me lo puedo creer, tío Como si nos sobrasen los materiales, tío Bueno, es que Ahora mismo nos faltan Para volver a hacer otro puente No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer No hay zombies Y encima se nos cae el puto puente De mierda Pues nada Pondremos una escalera Y lo aguantaremos con una escalera ¿Es cutre? Sí Efectivo También Así que da igual Me preocupa muchísimo Lo de los zombies, tío Porque Este juego sin zombies No tiene gracia No veo zombies Vale ¡Ah, mira! Zombies Vale Solo que hay pocos ¿Por qué? No lo sé, a saber Oh ¿Puedes morir? Bueno Perfecto Vale Ahora Con la llave inglesa Hay que darle a todos los coches Porque Nos hemos quedado sin puente Menuda porquería En serio, tío Con lo que nos costó hacer el puente Son 13 minutos, eh A ver Hay que picar O sea que Tenemos tiempo de sobra Vale, a ver Necesitamos 30 mechanical parts Creo que de momento Nos ha dado cero Lo veis ahí Bajo a la derecha Cero De momento No nos ha dado nada En serio Un resorte Pero no sé Eso es lo que necesitan Bueno En verdad Sí que necesitamos también, eh Una batería Nos ha dado Una Mecánica al par Dos Madre mía Pues hasta que lleguemos a 30 Nos queda un rato Tres Vale Cuatro Habrá que picar Todos los coches posibles Hasta que tengamos los 30 Es una putada muy grande Lo que nos acaba de pasar, eh Ya os digo Voy a poner la escalera Y a tomar por culo Vale Creo que con todos estos coches Lo podremos ya hacer Por cierto ¿Qué me ha dado? ¡Hala! Una batería de 525 Vale Pues Lo 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 vamos a poner En la moto, eh Porque seguro que es más buena Que la que tenemos No sé de qué sirve la batería No sé Si es muy buena Qué pasa Vale Veo otro zombie ahí adelante Y otro zombie ahí Al final Ahora hay que ir alerta Que no nos peguen los zombies Como siempre Porque ahora yo voy confiado De que no hay zombies Pero sí que hay zombies No sé qué debe haber pasado, eh Un casco de minero Vale No le vamos a hacer feo Al casco de minero Siempre está guay Buah, tío Necesitamos un montón De mechanical parts Vale Oh ¿Cuántas tenemos? 23 Nada, tío No me bastan de momento, eh Necesitamos 7 más 5 más Ojalá se consiguieran tan fáciles Hemos tenido mucha suerte ahí Aunque he de decir Que estamos consiguiendo Muchos recursos Que me gustan Y las electrical parts Sí que son Mucho más caras Porque mirad Todo lo que hemos hecho Y las que hemos conseguido 2 Me faltan Acabaremos con este coche Y supongo que ya está Sí, ya está He acabado con esto Vamos a ponerle la batería Ya directamente Buah, tío Menos mal que hay zombies, eh Porque sé de un tío Al que se le bugueó esto De un youtuber Al que se le bugueó Y a la mierda, eh A ver, open Un motor Una batería Pero son todas mierdas La batería es lo peor Que teníamos Ahora es lo mejor No sé en qué ayudará Pero bueno Hace ruido Y la velocidad A ver ¿Esto cambia en algo? No, no cambia en nada No cambia en nada Bueno Pues nada Pues tenemos una batería mejor No sirve de nada Pero Ahí está Vamos a casa A hacer otro puto puente Y a minar A minar como putos locos Porque necesitamos mucho, mucho hierro Dejaremos fundiendo el que tenemos encima Que no es mucho Pero algo es Y a minar Vale Acabo de romper unas ruedas Y me han dado unas ruedas De tres De quinientos A ver Lo mismo Eso no hace nada No aumenta la velocidad Ni nada Pues nada No sé qué aumentará la velocidad Creo que solo la aumenta el motor Lo cual es una tontería Porque las ruedas Influyen muchísimo en la velocidad La batería No Pero en las ruedas Sí Bueno Es lo que hay Supongo que este juego Está en el Alpha 16.4 Irá mejorando Está en el Alpha 17 Pero aún Hay muchos bugs Que El bug este De que desaparecen los zombies Está en la Alpha 17 Bueno O estaba Supongo que ya no está Pero sí Es un bug Muy Muy peligroso Porque si en un juego de zombies Se te acaban los zombies A tomar por culo juego Pero sí Vale Vámonos a meter por aquí Y haremos La Metal Esta no Esta Nos falta un resorte Y hierro forjado Dios No me puedo creer Que vayamos a desperdiciar Todo esto otra vez Resortes Uf No tenemos mucho Y hierro forjado Pues aquí está No me lo puedo creer Que hayamos desperdiciado Todo esto En serio Es una putada Muy grande Esto es mío Vamos a dejar Todo esto por aquí Estoy dejando Cosas importantes Puedo ser A ver Metal Esto no Esto no Esto Fabricar Trece minutos Que se vaya haciendo Vale Intentaré no llorar Por lo que acabo de pasar Pero bueno Mechanical parts Tuberías Todo esto Me pregunto Si ahora la intentásemos poner Voy a llevarme toda esta gasolina Si ahora intentásemos poner Esto ¿Se caería? ¿O no nos dejaría directamente ponerla? Porque como Se me olvide Y se caiga Lloro Lloro muy fuerte Me van a oír todos los vecinos Vale Vamos a poner Hierra aquí Que se vaya fundiendo Esto nos dará Para 500 más Bueno 500 y pico Vamos a minar Vale Vamos a hacer un pico nuevo Espera Tengo para subir Los picos Forja de armas No Bueno vamos a subir La forja de armas Y vamos a hacernos Todo nuevo Para hacernos todo nuevo Necesitamos hierro forjado Que no podemos hacer mucho Porque Necesito hierro Evidentemente Que no tenemos Puedo hacer 9 solo Cuesta 10 Cada uno Y solo puedo hacer 9 Ah Pues que Que va Hacer 10 No me sirve de nada Pues vamos a hacer solo el pico A ver Pico Pico Que necesito Lo puedo hacer Si Y de acero Aún no lo puedo hacer Porque no tengo acero Bueno pues Nada Me hago el pico Tardará un minuto y medio Espera Lo he hecho aquí Si lo he hecho en mi inventario Vamos a subir Y vamos a ver Donde picamos Creo que tengo una idea De donde picar Vamos a picar Aquí Vale Vamos a picar aquí Esto es un agujero Que hizo un zombie Así que vamos a aprovecharlo Que coño Aquí hay una escalera Aquí hay una escalera No se que hace una escalera Aquí enterrada Pero aquí está Vale Vamos a romper primero La escalera Perfecto Y No No piques con el hache Animal Y lo suyo Sería encontrar Hierro por aquí No se Si es muy difícil Muy fácil No tengo ni puta idea Nunca he buscado hierro En este juego Me lo he encontrado He de decir Que En el agujero Que cree Me encontré Tres vetas de hierro Y es un agujero Muy grande Pero bueno A ver si aquí tenemos Un poco más de suerte Aunque hierro Cogemos si o si Lo que pasa es que Cogiendo hierro Con Con lo otro Pillamos muchísimo más O sea En una beta de hierro Se pilla muchísimo más hierro Como es evidente Porque es una beta de hierro No se si una piedra De afuera De la superficie Da más hierro Que esto Voy a seguir picando Un rato Voy a apretar el F1 Vale Que hace que pique solo Bueno Porque yo lo he puesto así Vale No porque funciona así Ahora vosotros vais Mira me acaba de hacer el pico De 350 igual Claramente Pero Oh ¿Esto qué es? ¿Arena? ¿Veis que tenía un color raro? No se por qué Vale Vamos a bajar por aquí Si me deja Si me deja Ahora Vamos a combinar los picos Porque a lo mejor Nos sale de un mayor nivel Esto no es Es esto No Pala no Este pico Y este pico Sale de Pues no No ha salido No ha salido muy bien Mi plan Vamos a seguir picando A ver si encontramos hierro No se si será como Minecraft ¿No? Que en los Niveles de la superficie Más bajos O sea Cuanto más bajas Mejores recursos Hay Tenemos Tenemos el agujero Hecho hacia abajo Lo único que tenemos que hacer Es cavar Hacia los lados Así que No sé No he hecho un agujero muy grande Pero veo que aquí Pues no hay mucha cosa O no hay mucha suerte O es que aquí Poca cosa se puede encontrar Creo que vamos a bajar Porque pudiendo aprovecharlo Pues lo aprovecharemos Vamos a bajar Vale Por favor Ponte donde toca Ahí Y yo que sé Por ejemplo No quiero bajar hasta el máximo Pero por ejemplo Por aquí ¿No? Picar Y meternos por aquí A ver si hay más suerte No sé No sé de que depende Que haya hierro O no No creo que vaya por zonas O sea No creo que vaya por biomas Pero Podría ser Y he vuelto a subir de nivel He vuelto a subir de nivel Ya puedo mejorar esto No porque necesito Player level 80 Y soy 65 Vale pues Como que me queda un rato De momento no he encontrado hierro O sea es brutal Pero He picado todo esto Y en todo esto no he encontrado hierro Sé que el hierro es muy escaso ¿Vale? Pero Espero que cuando encontremos Una beta de hierro Sea mucho hierro En plan Muchas betas de hierro Juntas y tal Que A todo esto ¿Cuánto llevamos de hierro? 300 Que hay que multiplicarlo por 5 ¿Dónde está? Ahí Que hay que multiplicarlo por 5 ¿Vale? Vamos a dejarlo fundiendo Para no perder tiempo Porque quedan 36 Y ya tenemos 500 Bueno 600 casi Vamos a hacer Esto 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 le quedan 51 minutos Pero bueno Cuando acabe que haga esto Muy importante Vale Aquí he encontrado arena He encontrado mucha arena Esto suena a hierro Vale Ah Me da de 9 en 9 Me da de 10 en 10 O de 9 en 9 O ¿Solo era una? Solo era una No, no, no Aquí hay más Vale Aquí por fin hemos encontrado La beta buena Esto nos dará bastante Nos da 10 veces más En concreto O sea que ya veis que sí Que merece la pena Encontrarse una de estas Porque ya tenemos Casi lo mismo Que hemos Hecho Picando Antes Bueno Vamos a quitar esto de aquí Y ahora Todo esto es arena Hay que ir alerta con la arena Porque se te puede caer en la carretera Cuando hay arena Es una señal De que hay Hierro Porque ha sido mucha casualidad Justo me he encontrado arena Y después me encuentro hierro Uf ¿Lo veis? Eso es lo que pasa con la arena Así que hay que ir alerta Aquí está el hierro Que estábamos dando Y nos da bastante hierro más Y acabamos de desperdiciar Un bloque entero de hierro Hay que ir muy alerta Eso que acabo de hacer No me lo puedo permitir Todo esto es arena Vale Vamos a abrirnos paso por aquí Y picaremos toda esta arena Muy importante Ir alerta Y no picar Lo que no es arena O sea Si ahora me encuentro Uno de hierro Pico primero el de hierro Después quito la arena No sea cosa que se me caiga el hierro ¿Vale? ¿Esto es hierro? Sí Lo he dicho Primero picaremos esto No sea cosa que se caiga Que si se cae Lo perdemos 400 500 ya tenemos Vale Aquí hay hierro más Aquí hay más hierro Quiero decir No sé qué he dicho Buah Chetada de hierro Chetada de Que no nos de esto en la cabeza Que nos mata Bueno nos mata no Pero nos hace mucho daño Supongo que no nos matará Chetada de hierro Chetada de hierro Lo sabía tío Había que hacer esto ya eh Habría que haber hecho esto Hace muchos episodios Y acaba de caer un airdrop Joder Aquí Guardado rápido Air Dos Vale Y vamos a seguir picando Hay que conseguir mucho hierro Menos mal Que en una palada Lo destruimos todo eh Ala Tomar por culo Madre mía Vaya boqueta estamos haciendo aquí Hierro Vale Lo Lo he dicho Mira aquí hierro más Madre mía La puta fábrica de hierro eh A la mierda La escasez de hierro Buah Mirad esta mina Como mola tío Mola un montón Lo que estamos haciendo Mola un montón Y es super bueno Para la serie tíos Porque vamos a tener Hierro a full Y si queremos más hierro Venimos a esta mina Y seguimos minando tíos Y como está en casa No tenemos ningún problema Si es de noche Si es de día Lo que sea da igual De puta madre Lo que acabamos de conseguir Es buenísimo tío Y aquí hay más hierro Madre mía tío Madre mía Pensad que cada uno de hierro Son cinco en realidad ¿Vale? Hay que ir alerta con eso ¿Cómo se llama este tipo de hierro? Trozo de hierro Vale Un trozo de hierro Es cinco de hierro ¿Vale? Hierro normal El que usamos nosotros Casi nos cae encima Madre mía Mil más Bueno mil más No son mil No sé cuántos Son en verdad Pero tiene mil de vida Son muchos Lo pondremos todo a fundir Y supongo que Con todo lo que podamos fundir De esto Ya podremos hacer El resto de barras Porque tendremos como cinco mil De hierro ya ¿No? Sí Más de cinco mil Cinco por mil doscientos Que tenemos ahora mismo O sea que Lo pondremos a fundir Y que vaya fundiendo A ver ¿Dónde está la salida? Aquí Lo que tengo miedo Es que cuando caigamos Por aquí Nos demos un golpe Ahí y nos matemos Pero bueno Habrá que mirarlo Oh Mil doscientos Aquí Y otros aquí Quitaremos la piedra De aquí Porque no la necesitamos Y cogeremos este hierro Tenemos cinco mil De hierro aquí Poca broma Poca broma Bueno pues Lo dejaremos Por aquí Ha sido un episodio Bastante interesante Hemos visto que No está bug Ah no No lo dejaremos Por aquí Hola ¿Qué tal? Se me había olvidado Que estabas Vale Vamos a colocar esto Vamos a ir a por el airdrop Y ahora sí Acabaremos el episodio Por ahí Bueno ahora no Cuando hagamos todo eso Que me va a llevar Como diez minutos ¿Sabéis? A ver Odio esto En serio Odio esto Ahí Ahí Lo veo ¿Veis el paracaídas Del airdrop? Ahí está Vale Vamos a ver qué tal Nunca había venido por aquí Es un Esto lo estamos descubriendo ahora No me tengo que olvidar De quitar la marca del airdrop Porque si no No sé si hay airdrop o no Vale Venimos por aquí Y por favor Lo tengo Y lo tengo Vaya putísima mierda En serio Vaya putísima mierda Air 2 Eliminar Hay otros airdrops Por ejemplo este Que no sé cuál es Es este Supongo Y hay este Que no sé dónde está Está a tres kilómetros Pero no me dice dónde Ni puta idea Bueno Ese habrá que mirarlo Vale Vamos hacia la estructura de hordas Que no sé dónde está Desde aquí ¿Dónde está? Ah vale La tengo señalada Vale Pues nada Todo recto No sé si voy a poder subir esta montaña Pero espero que sí Que la moto esta es todoterreno Mírate esto Buah La minimoto es la hostia Yo quiero tener una minimoto así ¿Eh? ¡Wow! Mierda Ah no No me he hecho daño Pues nada Ya estamos aquí Sí Ya estamos aquí Ya estamos aquí Qué rápido Vale Pues solo había que atravesar la montaña Vamos a poner la escalera mágica Y ponemos el puente Y no Nunca Jamás De los jamases Habrá que quitar la escalera ¿Vale? ¿Me lo recordaréis vosotros? Cuando diga ¿Por qué está esta escalera aquí? Vosotros me decís ¡No! ¡No! ¡Quita Snoop! Y yo os haré caso ¿Vale? Escalera O Cuatro ¿Vale? Para así que sea Homogéneo Hacemos así Vale Justo aquí hay una Otra Otra Y otra Y otra Y ahora hago así Pa 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 Vale Eso habrá que recogerlo Claro Y hay que hacerlo desde ahí Cosas de noobs A veces eres muy inteligente Tío No sé si te lo han dicho alguna vez Pero eres muy listo Y no sé si lo notas Pero estoy siendo muy irónico Por lo menos no hemos muerto De momento No cantemos victoria A ver Son tres o cuatro Por eso Creo que son cuatro Que ocupa esto Ah no Son tres ¿Qué le pasa? ¿Por qué se pone así? Pues va a ser Que no necesitamos Esto A ver Vamos a quitarlo A ver qué pasa A mí mientras no se caiga Me da igual Lo que haga la escalera El puente este de mierda Vale Ya sé por qué se ha caído Esto que está quitado Tiene que estar puesto Esto tiene que estar puesto Joder Estructura Esto tiene que estar puesto Vale Esto tiene que estar puesto No estaba aguantada esta plataforma Estaban aguantadas las escaleras Tío Estaban aguantadas las putas escaleras Por eso se ha caído Porque no estaba aguantada ahí ¿Lo veis? Vamos a quitar Esto de aquí Vale Qué susto Me pensé que me iba a caer ya Por favor Jesúsito Bueno Pues el próximo El próximo día Acabamos esto Así que Ya está A tomar por culo Dios mío El próximo día Arreglaremos esto Miraremos cómo lo podemos hacer A lo mejor A lo mejor Subo 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 Columnas como esta Desde ahí Desde ahí No sé No sé Ya veremos Os lo dejo como estaba antes Que es con una escalera por debajo No sé No sé Habrá que volver a coger Electronic Pass Mira esto ya está a los huevos Espero que os haya gustado el episodio Y adiós Espero que os habéis reído con esto Porque yo tengo unas ganas de llorar Que flipas